El tiempo ha pasado, te echaba de menos Y casi no has cambiado, no me digas que vives en la latina Yo vivo al lado, hace poco que dije, que iba a llamar en te Ya ves que extraño, que te encuentro en la calle Camino del metro, que te has hecho en el pelo No sé, estás pensando, dónde está mi escapaz Desde abril, yo no puedo No sé, estás pensando, dónde está mi escapaz Alongado el verano, mira aún hace frío El tiempo está raro Tú dónde ibas, por el que daron con estos En el bar de las nidas, donde trabajas Sí que es el domicilio, no ha servido de nada No sé, estás pensando, dónde está mi escapaz 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Oh, 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 oh Esto en el calderón ve salgo muy bien Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video